Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión. Tras los recientes testimonios de Sofía Aragón, donde la reina de belleza aseguraba que Lupita Jones nunca gastó dinero en la manutención o gastos derivados para su preparación de Miss Universo 2019, es ahora la directora de Mexicana Universal quien quiso hablar del tema. Luego de sus muy controversiales declaraciones en contra de la ex reina de belleza Sofía, Lupita Jones compartió un video a través de redes sociales en el cual se disculpó por haber ofendido a Sofía y hablar mal de otras exconcursantes. Recordemos que en días pasados se dio a conocer a través de redes sociales un video en donde Lupita Jones negaba lo expresado por Sofía Aragón. Ella había mencionado en ese video que Sofía sabía de dónde venía y que era una falsa e ingrata, además de que hizo hincapié en que ella ni siquiera se bañaba cuando llegaba a la oficina. Sofía por supuesto no se quedó con los brazos cruzados y acusó a Lupita, tras filtrarse estos videos de la ex reina de belleza hablando mal de ella, pero para evitar que el problema se hiciera muchísimo más grande, que por cierto ya se hizo. Lupita decidió publicar este video pidiendo disculpas. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Lupita agregó que en días pasados ella había protagonizado una de sus peores apariciones públicas y que se había mostrado como una mujer que daba advertencias fuertes, sin compasión y carente de sororidad, añadiendo que se desconocía por completo a sí misma. Por supuesto que esta ex reina de belleza hizo hincapié en que ninguna mujer merece que la traten así, que hablen mal de ella, agregando que mucho menos se debe de hacer cuando esa mujer ha representado a todos los mexicanos con inteligencia y belleza, hablando por supuesto de Sofía Aragón. En este video Lupita Jones también habla que la polémica de días recientes se debió a un malentendido ya que también mencionó que durante muchísimos, muchísimos años ha callado situaciones penosas para cuidar la imagen de diferentes participantes. Por supuesto que al público no le pareció para nada esta información y a través de redes sociales sí que la criticaron. Aún así Lupita Jones se dijo muy arrepentida de lo sucedido, reconociendo que había actuado abruptamente al expresarse con desdén. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Lupita agregó que sería justo y favorable dar a conocer la verdadera historia, el contexto y los antecedentes de lo sucedido. Pero en esta ocasión ella no lo hará, debido a que precisamente como anteriormente ya te lo mencioné, ella se ha callado durante muchos, muchos años. Situaciones que pueden resultar, no sé, tal vez penosas para las participantes, para salvaguardar su imagen, al igual que el de la organización, lo cual definitivamente también ha dado pie a que surjan otros temas. Y eso, ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública. La directora del Sertamen Mexicana Universal reconoció que en días pasados efectivamente ella sí había hablado, llena de enojo y lamento. Haberse dejado llevar por sus emociones, reiterando sus disculpas, aseguró que tomaba todo este escándalo como aprendizaje y se comprometía a nunca más dejarse llevar por un impulso y reacción que pueda lastimar su vida y principalmente la de alguien más. Me corresponde reiterar mis disculpas, en las que incluyo también y de manera muy especial, a las participantes de esta maravillosa generación actual. A través de redes sociales los usuarios también empezaron a criticar a todas las chicas que se encontraban en ese video de Lupita, donde hablaba mal de Sofía Aragón. Lupita platicó que era tanto su afán por darles los pormenores de lo que sucedía, que se vieron expuestas prematuramente a las críticas en redes sociales, cuando en ese momento tal vez ellas ni siquiera tenían algo que ver en realidad. Y es que muchos usuarios empezaron a criticar a una, por ejemplo, por estar ahí presente y no haber dicho nada, no haber defendido a Sofía. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. ¿Tú lo hubieras hecho? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Lupita aseguró que su intención durante más de 30 años nunca ha sido otra más que dar un espacio de expresión a las mujeres, promoviendo un espacio para que puedan hablar con elegancia, respeto y sobre todo valores. Más adelante, a través de una videollamada con el programa de primera mano, Lupita se dijo muy avergonzada, muy arrepentida de haberse mostrado. De esa forma, asegurando que los diferentes medios de comunicación la conocen ya desde hace mucho tiempo y que ella siempre ha sido una mujer muy mesurada, muy cuidadosa de lo que habla y sobre todo de cómo se dirige a las demás personas. Finalizando su entrevista, mencionó que todos tenemos esos cinco minutos donde ya venimos cargando demasiadas, demasiadas cosas. Y en el caso de Lupita, aseguró que esas situaciones ya venían desde hace años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que en primera sus disculpas sí fueron sinceras? ¿O te sonó a que literalmente estaba leyéndolas? ¿Qué crees que diga Sofía acerca de este video de disculpas de Lupita Jones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.